Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 16 en el ciclo A. Este es el ciclo propio de San Mateo, y lo que encontramos en este domingo 16 es un verdadero banquete de parábolas. Por eso una de las preguntas que tendremos que hacernos es ¿cuál es el sentido de tantas parábolas que es lo que Cristo quiere inculcar con esta manera de enseñar? Pero vamos poco a poco. Indudablemente el primer paso es que nos preguntemos ¿cómo está nuestro propio corazón? Y por eso pedimos el auxilio del Espíritu Santo para entender no solamente con la cabeza, sino sobre todo entender con el corazón y que nuestra vida refleje lo que el Señor ha sembrado en nosotros. Pedimos el auxilio entonces del Espíritu Santo. Lo pedimos con las palabras y con la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos entonces el texto que se nos propone para este domingo, empezando por la versión en español. Se trata del capítulo número 13 de San Mateo. Está en continuidad con el pasaje del domingo pasado, que era la parábola del sembrador, pues aquí seguimos con otras parábolas, en los versículos del 24 al 43. Otra parábola les propuso diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo. Sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó, Algún enemigo ha hecho esto. Dícenle los siervos, ¿Quieres pues que vayamos a recogerla? Díceles, no, no sea que al recoger la cizaña, arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los cegadores, Recoged primero la cizaña, Y atadla en gavillas para quemarla, Y el trigo recogedlo en mi granero. Otra parábola les propuso, El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, Pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, Hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola, El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, Hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, Y nada les hablaba sin parábolas. Para que se cumpliese el oráculo del profeta, Abriré en parábolas mi boca, Publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa, Y se le acercaron sus discípulos diciendo, Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, La buena semilla son los hijos del reino, Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, La ciega es el fin del mundo, Y los cegadores son los ángeles. De la misma manera, pues, Que se recoge la cizaña, Y se la quema en el fuego, Así será el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles, Que recogerán de su reino todos los escándalos, Y a los obradores de iniquidad, Y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre, Y que tenga oídos, que oiga. Bueno, mis amigos, es un texto ciertamente extenso, Son unos veinte versículos, Y nos damos cuenta que la nota fundamental Está en la enseñanza en parábolas. Una enseñanza que resulta más o menos comprensible, Y que por lo pronto despierta en nosotros una pregunta, Esa pregunta sería, Bueno, pero, ¿Cuál es el propósito de enseñar como en penumbra? ¿Por qué no enseñar con plena claridad? El domingo pasado aparecía también La cuestión de por qué Cristo habla en parábolas. Concretamente es una pregunta que le hacen los apóstoles al Señor. Y la respuesta que él da, Que le hemos comentado en nuestro anterior programa de Exégesis Simple, Es que hay una corrupción en un corazón que se ha vuelto pesado, En unos oídos que a duras penas se escuchan. Y ese corazón pesado, Esos oídos duros, Pues reciben como una especie de, Llamémoslo así, De provocación, Como una especie de invitación a través de la parábola. Podríamos decir que el carácter enigmático de la parábola, Es algo así como un despertador para un corazón adormecido. Esa es la respuesta que se da en el domingo anterior. En este domingo, En la lectura que nos propone la iglesia para este domingo, Se dan otras dos razones. Una de ellas es que Cristo les habla en parábolas como un cumplimiento de una profecía. Bueno, Profecía en sentido amplio, Porque se trata de un texto de un salmo, Del salmo 78, Versículo 2, Donde se habla de que, Dice el salmista, Voy a hablar en parábolas, Voy a hablar en comparaciones, En proverbios. Ahí la palabra hebrea correspondiente, Es la palabra mashal, Mashal, Que significa como una comparación. Entonces, Cristo, A través de las parábolas, Está cumpliendo, Está haciendo realidad, Eso que decía el salmo 78, Y que indica, Pues un modo didáctico. En tercer lugar, Estas parábolas, Lo que hacen es, Lograr, Que el, El entorno en el que estamos, El mundo en el que vivimos, Nos sirva como de lectura, Para descubrir la obra de Dios. Porque todas estas parábolas de Cristo, Y ya vamos a entrar a ellas, Todas estas parábolas, Tienen una, Una gran característica, Y es que se refieren, A cosas completamente cotidianas, Es algo muy interesante. Entonces, Con esa introducción, Volvamos a nuestro texto, Nos vamos al texto griego esta vez, Y encontramos, Cosas bien interesantes. Por ejemplo, Dice aquí, Otra parábola, Parece que, Parece que viene del verbo, Paratizemi, Paratizemi es un verbo, Que está indicando, El ofrecer, El poner delante, Como por ejemplo, Cuando se lleva algo a la mesa, Cuando se ofrece algo, Para comer, Y se pone delante, Y es bonita esa idea, La idea del verbo, Paratizemi, Porque las parábolas, Son como alimento, Que nos es propuesto, Alimento para nuestro corazón, Que está ahí delante, Homo yoce, Que vasileia tun uranon, Anthropo, Speir anti, Calon sperma, Ente agroautum, Homo yoce, Es del verbo, Homo yo, Homo yo, Recordemos esa raíz, De donde viene homogéneo, Lo que es del mismo género, Por ejemplo, Homosexual, La persona que, Tiene gusto, Por las, Por los que son del mismo, Sexo, Entonces, Aquí tenemos a, Homo yoce, Homo yo, Es, Hacer semejante, O ser semejante, Entonces, Homo yoce, Se hace semejante, O es semejante, El reino de los cielos, Basileia, Es una palabra femenina, En griego, Que basileia tun uranon, El reino de los cielos, Es semejante, Anthropo espeiranti calón sperma, A un hombre que sembró, A un hombre sembrando, A un hombre que sembró, Calón sperma, Sperma es semilla, De ahí viene la correspondiente palabra en español, Calón sperma, Quiere decir una semilla buena, En tu agro auto, El campo es de él, Y la semilla es de él, Luego nos va a decir Cristo, Que este es el hijo del hombre, Es decir, El mismo Cristo, Y algo muy hermoso aquí es pensar, Que el campo es de él, Y la semilla es de él, Esto es muy bello, Y digo que es muy bello, Porque nos hace recordar, Lo que dice San Pablo, Todo fue hecho por él, Es decir, Cristo ya está presente en la creación, El campo es de él, Pero al mismo tiempo, La semilla, La semilla, Que es la palabra de redención, Es de él, O sea, Cristo, Que está presente en la creación, Porque el campo es de él, Y que está presente en la redención, Porque la semilla es suya, Esta expresión la hemos encontrado varias veces, Que es la preposición en, El artículo determinado, Neutro, Y el verbo en infinitivo, Que es una manera de describir lo que sucede, Mientras un verbo acontece, Entonces, En deto caseudein, Caseudo, Quiere decir dormir, Y entonces, En deto caseudein, En el dormir, Literalmente lo que está diciendo es, En el dormir de los hombres, ¿Cierto? Cuando estaban durmiendo, El fenautujo, Extros, Vino, Su adversario, Vino su enemigo, Extros, Que ya es una palabra que hemos encontrado otras veces, Pues denota el enemigo, Pero, Observemos que este enemigo, No obra abiertamente, Sino que obra como a escondidas, Lo cual indica que no hay una simetría, Entre el bien y el mal, Mientras que el bien se muestra, Y mientras que el bien está aconteciendo a la luz, El enemigo trata de esconderse en las tinieblas, Por eso obra cuando todos duermen, Por supuesto, Esta parábola también nos está anticipando uno de los temas muy queridos de Cristo, Y es la necesidad de que nosotros vigilemos, La necesidad de que nosotros no nos durmamos, San Pablo lo recomienda en una lectura, Que sale precisamente en las completas de la liturgia de las horas, Dice Pablo, Sed sobrios, Estad despiertos, Vuestro enemigo el diablo, Ah, perdón, Esa es de San Pedro, No es de Pablo, Sed sobrios, Estad despiertos, Vuestro enemigo el diablo, Como león rugiente, Ronda buscando a quien devorar, Lo que sí es de Pablo, Es cuando él nos dice, Nosotros somos hijos de la luz, Nosotros no somos de las tinieblas, Pero este adversario, Estros, Es la palabra para adversario, Este adversario es de las tinieblas, Cae epespeiren, El verbo espeiro significa sembrar, Epispeiro, Es algo así como sembrar encima, Entonces, Por eso lo traducen aquí, Sembró encima, Es el que siembra encima de otro, Y ese sembrar encima, Pues está indicando varias cosas, Desde el punto de vista teológico, Ya sabes, Pues vamos a escuchar, En pocos versículos más adelante, Que ese enemigo es el diablo, Y el diablo siembra encima, El diablo no tiene su propio campo, El campo es del hijo del hombre, El campo es de Dios, Y el diablo no tiene su propio campo, No puede crear su propio universo, Sino que siempre es el perturbador de la creación, Entonces, Epespeiren, Cicania, Cicania, Ana, Meson, Tu, Situ, Cai, Apelgen, Entonces, Sembró, Cizaña, Ana, Encima, Ana, Meson, Encima y en medio, Tu, Situ, Cai, Apelgen, Por eso dice aquí, Sembró, Cizaña, Entra el trigo y se fue, Esta cizaña, Según comentan, Algunos estudiosos bíblicos, Se refiere a una, A un modo de hierba, Que es muy típico de Palestina, Y que tiene un aspecto muy, Muy semejante al del trigo, Sitsania, Ana, Meson, Tu, Situ, Por entre el trigo, Por encima del trigo, Sitos es el trigo, Cai, Apelgen, Y se fue, Entonces, En la noche hace el daño, Mientras todos duermen, Y se retira, Jotede, Eblastesen, Johortos, Entonces, Blastano, Es, Brotar, Cierto, Cuando ya empiezan a crecer, Las plantas, Cuando, Cuando brotan, Cuando brotaron, Johortos, Jortos, Que es, Una palabra relacionada con la huerta, El hortelano, Jortos es las hierbas, Cuando, Cuando, Cuando brotó la hierba, O cuando brotó la planta, Cai, Carpón, Epoiens, Epoiesen, Y, Dio fruto, Tote, Efane, Cai, Tatsitsania, Bueno, Aquí hay algo, Eh, Aquí hay algo un poquito, Que podríamos decir, Un poquito, Sutil, Y es que dice aquí, Carpón, Epoiesen, Claro, Se está refiriendo, Al fruto propio de la cizaña, Y al fruto propio del trigo, Es decir, Cuando aparece el trigo, Cuando empieza a aparecer, Oiga, Esto es cizaña, Aunque se parece mucho, Aunque las hojas, El tallo, Se parecen mucho al del trigo, Esto es cizaña, Aparece el fruto, Pero todavía no es un fruto maduro, Esto hay que conectarlo, Con lo que nos dice Cristo, Por sus frutos, Los conoceréis, Este todavía, No es un fruto maduro, Pero ya aparece, Tote, Efane, Caitat, Cizaña, Entonces, Cuando brotó, La hierba, Y el fruto apareció, Y el fruto se produjo, Entonces, Efane, El verbo, Faino, Un verbo que era, Muy importante para la, Corriente filosófica de Heidegger, El verbo, Faino, Y aparece, Cierto, La, Apareció, Entonces, Apareció también la cizaña, Proselzontes, Dejo y tú, Lo y tú, Oico despotu, Despotu, Eiponauto, Proselzontes, Acercándose, Del verbo proserjoma, Y ese proselzontes, Se acercaron, Los siervos, Los siervos, Tú, Oico, Oico despotu, Oico despotes, Quiere decir, El dueño de casa, El dueño de familia, El padre de familia, Por supuesto que la palabra despota viene de ese despotes, Pero es que despotes es, O despotes es el que está al frente, Es el que dirige, Lamentablemente son tantas las personas que dirigen mal, Y que dirigen de una manera tiránica, Que ya sabemos, Pues la característica que tiene ese, 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 Ese verbo, Ese despotes, Despota, Pero aquí significa simplemente la persona que dirige, Y como es Oico despotes, Entonces es el dueño de casa, El padre de familia, Entonces se acercaron los siervos, Los siervos del padre de familia, O del señor, Del dueño de casa, Del amo, Eiponautob le dicen, Cure, Uji calon sperma, Espeidas entozo argó, Señor, Uji, Es una partícula negativa, No sembraste buena semilla, Entozo agro, He destacado aquí, El pronombre posesivo, Sos, Se, Son, Porque es muy raro, Este pronombre se utiliza poco realmente, En griego, Casi siempre se utiliza una construcción con autos, Autos, Auté, Autón, Aquí aparece so, Es el pronombre posesivo, Que es poco frecuente, Pero el sentido es el mismo, No sembraste buena semilla en tu campo, Poten un ehe tzitzania, Esta pregunta, Que aparece en el contexto, De la primera de estas parábolas, Es una pregunta muy profunda, Porque poten, Es una pregunta por el origen, Una pregunta por el origen, De dónde viene, De dónde, Literalmente dice, De dónde, Entonces, Tiene tzitzania, Que es como decir, Cuál es la causa, De dónde viene, Qué pasa con esta tzitzania, Vamos a verlo en latín, En latín, El versículo 27, Dice aquí, Domine, Non ne bonum semen, Seminast in agrotuo, Punde, Punde ergo a tzitzania, De dónde viene la tzitzania, Y digo que es una pregunta profunda, Porque yo creo que, Muchas veces, Cada uno de nosotros se la ha hecho, De dónde viene la tzitzania, Porque hay maldad en el mundo, Es decir que, De un modo muy profundo, Esta parábola nos está invitando, A asomarnos a uno de los misterios, Más grandes, De la vida humana, De dónde viene la maldad, Por qué hay tanta maldad, Por qué hay tanta crueldad, Por qué hay tanta corrupción, Por qué en un mundo tan bello, Hay tantas cosas tan feas, Tan corruptas, Tan dañadas, De dónde viene la maldad, Jode efe autois, Él les dice, Echthros, Anthropos, Tuto epóyese, Esa es la primera respuesta, Un hombre enemigo, Algún enemigo, Tuto epóyese, El decir, Algún enemigo, Tal vez es un poco ya exagerado, En el sentido de que, Es como si se presentara, En esta traducción que aparece aquí, Es como si se presentara, Que hay muchos enemigos, Realmente, El singular del texto griego, No da para, Para ponerlo como un enemigo, Entre tantos, Otras traducciones comunes, En español no dicen algún, Sino dice, Un enemigo ha hecho esto, Pero sería interesante, Preguntarse si tal vez, La traducción más correcta es, El enemigo, El enemigo ha hecho esto, Es que sucede que, En el, En el griego, Pues propiamente, No hay, Artículo indeterminado, Como tenemos en español, Para decir, Un enemigo, Por ejemplo, Esa es una expresión, Que se puede decir en español, Un enemigo, Eso no lo tiene el griego, El griego no, No tiene esa expresión, Entonces toca decir, Cuando se dice algún enemigo, Pues toca utilizar, Otro tipo de construcción, Por ejemplo, Se utiliza el, Se utiliza el pronombre, Tis, Entonces, Por ejemplo, Ectros, Tis, Ectros, Anthropos, No sé, Algo como eso, Se hubiera, Hubiera podido aparecer, Si se hubiera querido decir, Un enemigo, Lo que estoy destacando, Es que en mi opinión, No se debe decir, Un enemigo, O algún enemigo, Sino que me parece, Que habría que respetar, Habría que respetar, La idea de que es, De que es el enemigo, Porque aquí no se habla, De tantos enemigos, Y fíjate que cuando aparece, La siembra, Dice acá, Cuando aparece la siembra, Dice, En, 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 Joectros, Fíjate, Aquí lo tienes, Joectros, Vino su enemigo, No es uno entre varios, Hay un archienemigo, Hay un enemigo fundamental, Que es el que está detrás de la maldad, Por eso me parece que al traducir por algún enemigo, Se minimiza ese aspecto, Porque en griego lo que ha aparecido antes es, Joectros, Y claramente es el mismo, Ectros, Que aparece aquí, Jodef, De autois, El, El amo les dice, Ectros, El enemigo, El enemigo ha hecho esto, En, En griego, Pues no, No, No se nota, En griego, En latín, Perdón, No se nota, Porque dice, El latín tampoco utiliza pronombre indeterminado, El versículo 28 traduce, Un hombre enemigo, Alguien podría traducir, Si nos quedamos solo con el 28, Con el versículo 28, Se podría traducir al español como un enemigo, O como traduce la Biblia de Jerusalén, Algún enemigo, Pero, Pero me parece que no es correcto, Porque, Como he mencionado, En el versículo anterior aparece, Joectros, Antropos, Joectros, Antropos, Entonces me parece que sería más correcto aquí decir, Él les contestó, El enemigo ha hecho esto, No es algún enemigo, Sino el enemigo ha hecho esto, Hoy de dulo, Y lego sin autor, Los siervos le dicen, Se leis un, Quieres entonces, Apelzontes, Su lexomen autá, Quieres entonces que vayamos, Cierto, Del verbo aper, Quieres entonces que vayamos, Su lexomen autá, Su lego, Es como su inago, Es como recopilar, Recoger, Cierto, Entonces quieres que recojamos, Esa, Esa cizaña, Su lexomen autá, Quieres que recojamos, Esa cizaña, Jodefésin, Del verbo femí, Que es un verbo poco frecuente, Pero que tiene cierta solemnidad, Algunas, Algunos diccionarios traducen femí, En términos, No solamente de decir, Sino, Algo más formal, Por ejemplo, Declarar, Él les declaró, Les dijo, Les declaró, Es un anuncio, De cierta solemnidad, U, U, O sea, No, No sé a qué, O para que no, Aquí traduce, Por no sé a qué, Sobre esta palabra, Mepote, Hacíamos un comentario, El domingo pasado, Sobre el hecho, De que Mepote, Es, Es como una conjunción negativa, Así como, Hina, Es para que tal cosa, Mepote, Es para que no, Eso aplica perfectamente aquí, U, Mepote, Sulegontestat cizaña, Para que, Recogiendo la cizaña, Ecripsonté, Hama, Autois, Tonsiton, Para que no, Recogiendo, Para que recogiendo la cizaña, No, Ecripsonté, 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 Es el, 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 El arrancar, Fíjate que aquí, Alcanzas a distinguir, Ritzo, Aquí aparece Ritzo, Que es la raíz, Entonces, Ecripsonté, Ecripsonté, Es arrancar, Pero arrancar de raíz, En, En inglés traducen esto como, Abrut, Abrut, Que es como, Arrancar de raíz, ¿No? Desarraigar, Y, Y es interesante, O sea, Trae una evocación interesante, Esto de arraigar, Porque dice, Un, Mépote, No, No, Para que, Al arrancar la cizaña, No, Desarraiguéis, Al mismo tiempo, Hama, Es, Es, Es al mismo tiempo, O a la vez, Hama, Autóis, Tonciton, No, Desarraiguéis, Para que no arranquéis de raíz, El trigo, Me parece que, Que tal vez aquí se le podría agregar, Arranquéis de raíz, Porque en el fondo de eso es de lo que se trata, Arrancar de raíz, Entonces, No sea que arranquéis de raíz, Dice, El veintinueve, En, En latín dice, No, Neforte, Coligentes, Zitzania, Erradichetis, Erradicar, Arrancar de raíz, Simul, Comeis triticum, El trigo, Para que no arranquéis de raíz, El trigo, Y ese es el peligro, Porque en el fondo, Lo que nos está advirtiendo esta parábola, Es que si nosotros, Anteponemos, Nuestro juicio, El juicio de Dios, Es decir, Si nosotros pretendemos, Ocupar el juicio de Dios, El lugar de Dios, Perdón, En el fondo, Lo que hacemos es, Arrancar de raíz, También lo que es bueno, Es decir, Lo que aparece aquí, Representado como el trigo, Afete, Sinauxanestai, Afete, Del verbo afiemi, Que significa, Dejar, Permitir, Sinauxanestai, Sinauxanomai, Significa, Crecer juntos, Esa raíz, Sün, Que es tan frecuente en griego, Y que indica una acción, Conjunta, Entonces, Sinauxanomai, Auxanomai es crecer, Sinauxanomai es crecer juntos, Y lo que dice aquí es, Afete, Sinauxanestai, Amfotera, Dejar que crezcan juntos, Geos tu cerismu, Geos, Hasta, La cosecha, Cerismu, El momento de la cosecha, El momento decisivo, Y en el momento de la cosecha, Y en el momento de la cosecha, Diría a los cosechadores, Sulexate, Sulexate, Proton, Totsitsania, En gavillas, Pros, To, Catacauce, Para, O en dirección a, O con propósito de, Catacauce y autá, Para quemarlas, Para quemarlas, Para quemar esas gavillas, Tondesiton, Suinagagete, Eisten, Apozequen, Mu, El trigo, Suinagagete, Recogedlo, ¿Cierto? Recogedlo, Eisten, Apozequen, Mu, Apozeque, Significa, Lo que se ha puesto aparte, Es, Es un verbo que, Que sirve para, Indicar como una bodega, ¿No? En, En, En inglés, Está esa expresión, Apozeque, Que se utiliza para referirse, A los depósitos, Por ejemplo, Los antiguos depósitos, De, De remedios naturales, El apotecario, Esa palabra también existe, En castellano antiguo, Entonces, Es la bodega, O sea, Que llegará, El, El cerismos, Cerismos es el tiempo de la cosecha, Llegará el tiempo de la cosecha, O sea, Que la enseñanza básica aquí es, No te adelantes al tiempo, Para la cosecha, Esa es la primera parábola, Viene otra, Alen, Parabolen, Parece que en autoís, Les ofreció, Cierto, Acuérdate ese, Parece que en, Que aparece aquí, Que ya estaba desde el principio, Les propuso, Cierto, Pero es el mismo verbo, Que es como para ofrecer, El que ofrece una comida, Les propuso otra parábola, Autoís, A ellos, Diciendo, Homoia, 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 Estinge, Basileia, Tonuranon, Semejante es el reino de los cielos, Coco, Coco, Sinapios, Sinapi, Sinapi es la mostaza, Sinapios, Está en genitivo, Entonces, Coco, Es una palabra que suena tan bonito, Coco, Es, Es como una, Un granito, Un germen, Una cosa muy pequeñita, Pero en este caso sería un grano de mostaza, Honlabón, Anthropos, Espeiren en tu agroautú, El cual toma un hombre, Espeiren, Tomándolo un hombre, Espeiren en tu agroautú, Lo siembra en su campo, Fíjate como las parábolas, Como decíamos en la introducción, Las parábolas siempre se refieren a cosas tan sencillas, Cosas tan cotidianas, Y en el fondo lo que Cristo quiere, Es que nosotros aprendamos a ver el mundo, Como lenguaje de Dios, Ese es el gran propósito de las parábolas, Entonces, Una semilla pequeña, Y lo pequeño podría parecer despreciable, De hecho, Continúa diciendo, Homicroteron, Men, Stimpanton, Tonspermaton, Ese, Ese coco, Ese, Ese grano, Homicroteron, Microteron es un superlativo que indica el más pequeñito, Homicroteron men, El cual ciertamente es el más pequeño, Pantonton, Spermaton, El más pequeño de todas las semillas, Jotan de, Auxetze, Maitzonton, La hanon estil, Pero, Jotan, Cuando, Auxetze, 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 Es del mismo, Que la misma raíz de lo que teníamos aquí, Mira, Esta que aparecía acá, Suinauxanomai, Es de la misma, Ese aux, Entonces, Auxetze, Es el que crece, ¿No? Entonces, Jotan de, Auxetze, Maitzonton, La hanon, Estil, Se convierte en más grande, De, De todas las hortalizas, La hanon, La hanon es, Es aquello, Que es, Que se cultiva en un jardín, Lo que es planta de jardín, Viene de una raíz griega, Que indica cavar, Entonces, La hanon es lo que se, Lo que se siembra, Cavando, ¿No? Lo que, Lo que se cultiva, En un jardín, Por eso se traduce aquí por hortalizas, Es la más grande de las hortalizas, Y se vuelve un árbol, De modo que, De modo que vienen, Vienen las aves del cielo, Los alados del cielo, Nosotros comentábamos, En el programa pasado, Sobre este, Peteina, Peteina, Porque, Peteina, Quiere decir, Los seres alados, Y en general, Los seres alados, Así dicho, Como aparecen los pájaros, Aquellos, Que se comían la semilla, Al borde del camino, Los seres alados, En general, Está haciendo referencia, Está haciendo referencia, Algo negativo, Es lo propio, Los espíritus de las alturas, Que dice San Pablo, En Efesios 6, Pero aquí, Cristo es muy preciso, Y es una coherencia, Maravillosa en el lenguaje, Aquí es, Tapeteinatu uranu, Son los seres alados, Pero de los cielos, De los cielos, Es decir, Ya tiene una connotación positiva, Kai kataskenun, Kataskeno, Kataskeno, Quiere decir, Refugiarse, Acogerse, Entoisclado y Sautu, Clados es una rama, Entonces, Las aves del cielo, Se refugian, Encuentran casa, Kataskeno, Viene de eskenosin, Eskeno, Quiere decir, Acampar, Hacer casa, Por ejemplo, Cuando San Juan dice, Aquel versículo, La encarnación dice, Kaijologos, Sarx, Egueneto, La palabra se hizo carne, Kai eskenosen, Engemin, Es decir, Y puso su morada, Acampó entre nosotros, Kataskeno, Está indicando lo mismo, Es el refugiarse, Es el refugiarse, Entonces, La semilla pequeñita, Que parecía despreciable, Se convierte en algo tan grande, Que puede refugiar, Pedazos de cielo, Puede refugiar, Seres del cielo, Y es algo, Pues, Muy hermoso, Muy evocador, Con estas parábolas, Está Cristo enseñándoles, A sus discípulos, A contemplar, Con ojos nuevos, Contemplar las cosas, De cada día, Esa parábola, Esa, Ese granito de mostaza, O lo que va a aparecer ahora, De la levadura, Es ver las cosas sencillas, Y encontrar en ellas, Auténticas maravillas, Les dijo, Otra parábola, Homoya estinge basileia tonuranon, Tume, Tume, Es, La levadura, Es semejante, El reino de los cielos, Es semejante, A la levadura, Otra vez aparece, Esta palabra, Homoya, Observa que, Que Cristo, Todo el tiempo, Nos está diciendo, El reino de los cielos, Es semejante, Es semejante, ¿Qué es lo que quiere decir, Con esta repetición, De que es semejante, Pues nos está poniendo en guardia, Para que nosotros no creamos, Que con nuestra inteligencia, Que con nuestra comprensión, Ya tenemos completamente entendido, El reino de Dios, Y por consiguiente, Ya tenemos dominada la situación, No, El reino de Dios, Es siempre más grande que nosotros, Y más es, El modo como el reino de Dios, Nos posee, Que lo que nosotros podemos poseer, Ese reino, Por eso esa comparación continua, En este caso, Es que es semejante, Homoia, Estinge basileia, Ton uranon, Chume, Chume, Perdón, Chume, O sea, La levadura, En la busa, Gune, Que una mujer, La ha tomado, En el crípsen, Es aleuru, No cuesta trabajo esa palabra, Aleuru, Sata, Tría, Entonces, Estas sata, Son las medidas, Sata, Tría, Tres medidas, De harina, Aleuru, Aleurón, Es, Es la harina, Entonces, En tres medidas de harina, Hasta que todo se vuelve, Se enlevaduriza, Hasta que todo se llena de levadura, Hasta que todo se fermenta, Es la palabra que utilizamos en español, Pero tú puedes ver el parecido que tiene este, Este verbo, Chumece, Chumece, Con el verbo Chume, Con la, Con el sustantivo Chume, Chume es la levadura, Chume, Chumece, Perdón, Chumece, Estaba pronunciando mal, Chumece, Es, Enlevadurizarse, Hasta que se enlevaduriza todo, Que es lo que nosotros decimos, Se fermenta todo, Una cosa bonita para tener en cuenta aquí, Es, Es este verbo, El verbo encripto, Porque, La manera como describe Cristo las cosas, Es que esta levadura, Se encripta, Se encripta, Se esconde, O sea, Literalmente lo que dice Cristo es, La metió, Aquí traducen la metió, Mire, El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, Y la metió, Dice aquí, Y la metió en tres medidas de harina, Literalmente lo que dice es, La escondió, Teniendo en cuenta que nosotros, Los cristianos, Hemos de ser como esa levadura en medio de la masa, Fíjate que, Que es muy evocador, O a mí me parece muy evocador, Aquello de entender, Que nosotros como cristianos, Estamos llamados a estar escondidos, A estar metidos, Pero metidos como ocultos, Metidos como escondidos, Estamos como escondidos, Y estamos como escondidos, Porque realmente solo Dios sabe donde estamos, Y solo Dios sabe donde tiene sus santos, Y solo Dios sabe como va obrando poderosamente, La fuerza del reino de Dios, En muy, Muy diversos lugares, Solo Dios sabe donde van sucediendo estas cosas, Resume el evangelista Mateo diciendo, Todas estas cosas, Les habló Jesús en parábolas a las multitudes, No les hablaba nada, Siempre en comparación, Y hemos explicado un poco por qué estas comparaciones, Básicamente, Porque para un corazón endurecido, Un corazón pesado, La parábola se convierte como en una especie de desafío, De despertador, También porque a través de la parábola, Cristo va a cumplir la profecía, Que es lo que nos, Que es lo que nos aparece aquí, ¿No? La palabra del profeta que dice, Bueno, Aquí utiliza la palabra profeta, Pero ya ves que, Que en el lenguaje bíblico, La palabra profeta, Tiene un sentido bastante amplio, Entonces, Esa palabra perfectamente hace alusión, También a los salmos, De hecho, Como ya mencionamos, Esta cita que viene aquí, La, Es una cita que viene del salmo 78, Versículo 2, Igual la cita, Anoixo en parábola istos tomamu, Abriré, Está en futuro, Anoixo, Del verbo anóigo, Que es abrir, Anoixo en parábola istos tomasu, Tos tomasu, Abriré en parábolas mi boca, Parábolas en el salmo, Que es mashal, Está indicando, La, Las comparaciones, Incluso narraciones, Es una palabra bien amplia, La palabra mashal, En hebreo, Anoixo en parábola istos tomasu, Tos tomamu, Perdón, Abriré en parábolas, O en comparaciones mi boca, Ereuxomai, Que crimena, Apocatabolescos, Ereuxomai, Ereugomai, Es hacer público, Hacer público, Entonces, Ereuxomai, Haré público, Publicaré, Que crimena, Del verbo cripto, Entonces, Sacaré a luz los secretos, A través de esas parábolas, A través de esas parábolas, Que pueden parecer un poco oscuras, Sin embargo, Se están declarando, Los grandes misterios ocultos, Apocatabolescos, Desde la fundación del mundo, Aquí traducen por la palabra creación, Catabole, Es lo que se ha echado, Como primer cimiento, Literalmente, Es como desde los cimientos del mundo, Desde la fundación del mundo, Tote afeis, Entonces, Afeis tus ojlus, Despidió la multitud, Elzen eisten oikian, Fue a casa, Recordemos que en el primer versículo, De este capítulo 13, Mateo, Decía que él salió de casa, Y ahora está volviendo a casa, Está regresando a casa, Tote afeis tus ojlus, Elzen eisten oikian, Volvió a casa, Y se acercaron, Sus discípulos, Y le dijeron, Diazafe son gemene, Ten para volentú, Ton tzitzaníon, Tu agru, Diazafo, Diazafo, Significa, Explicar, Viene de una raíz, Que significa, Lo que está claro, Entonces, Diazafo, Es llevar a claridad, O sea, Lo que traducimos por explicar, Acláranos, También se podría traducir, Diazafe son gemene, Aclara para nosotros, O acláranos, Ten para volentú, Tzitzaníon, Tu agru, Jode apocriteis e ipen, Él respondiendo dijo, Y viene, Una especie de, Alegoría, Es decir, Un método alegórico, En que cada elemento, De la narración, Tiene un correspondiente teológico, Eso es lo propio de la alegoría, Entonces dice, El sembrador de la buena semilla, Es el hijo del hombre, El que siembra la buena semilla, El campo es el mundo, La buena semilla, Son los hijos del reino, Los hijos del reino, Es decir, Que Cristo, Nos va sembrando en el mundo, Nos va sembrando, Es muy bello eso, Porque hay que conectarlo, Claro está, Con lo que antes dijimos, De la levadura, Que está encriptada, La levadura encriptada, En el mundo, Nosotros estamos así, Como escondidos en el mundo, Y el mundo no sabe, El mundo no puede entender, Lo que Dios está haciendo, Pero lo está haciendo, Fíjate que aquí se comprueba, Lo que dijimos, Eso está en artículo determinado, Por esto, Insisto en lo que antes dije, No es correcto hablar, De que se trata de un enemigo, No, Se trata del enemigo, Cristo está hablando, Directamente del diablo, Y mira lo que viene, Jodextros, Jospeiras autá, Cierto, El sembrador, El enemigo, Que sembró esa cizaña, Autá, Cierto, Por eso dice autá, Estin jo diabolos, Es el diablo, Es el diablo, Jodecerismos, Sunteleia, Aionos, Estin, La cosecha es, Sunteleia, Sunteleia es, Cuando todo llega a su consumación, Telos es el final, Sunteleia es como la consumación, Cuando todo llega a su final, La cosecha es cuando todo llega a su final, Los cosechadores son los ángeles, ¿Por qué son los ángeles? Bueno, La razón más sencilla es, Porque nosotros, Somos los que vamos a ser cosechados, Nosotros los seres humanos, Entonces no es, Que unos humanos cosechamos a otros, Sino que realmente son los ángeles, Los ejecutores últimos de esa voluntad de Dios, Hosper un, Sulegetai, Tachitsania, Kaipuri, Katakayeitai, Hosper, Del mismo modo, Entonces, Sulegetai, Tachitsania, Se recoge la cizaña, Kaipuri, Katakayeitai, Y, Con fuego, Es quemada, Jutos estai, Entesuntileia, Tu aionos, De la misma manera, Que se recoge la cizaña, Y se la quema en el fuego, Jutos, Así, Estai, En futuro, Será, Entesuntileia, Tu aionos, En el final de este tiempo, Apostelei, En futuro, Enviará, Enviará sus ángeles, Kai, Suilexus, Sinectes, Vasileias, Autú, Pantata, Skandala, Kai, Tus poyuntas, Ten, Anomian, Y arrancarán, Arrancarán, Quitarán, Del reino, De su reino, Pantata, Skandala, Todo lo que es, Tropiezo, Todo lo que es contrario, Al querer de Dios, Kai, Tus poyuntas, Ten, Anomian, Y de a todos los que obran, Anomian, Anomia, Anomia quiere decir, Bueno, Nomos es ley, Anomia es sin ley, Para todos los que viven sin ley, Para todos los que pretenden vivir sin ley, Para todos los que pretenden omitir la ley, El querer de Dios, Los que creían que podían omitir a Dios, Pues son ellos los que serán omitidos del reino de Dios, Los que creían que podían dejar a Dios de un lado, Pues serán dejados a un lado, Por este Dios, Que es el único, Que es el único poderoso, Kai balusin autus, Eisten caminon, Kai balusin del verbo baldo, Que significa arrojar, Y los arrojarán, Eisten caminon, Caminos es el horno, Eisten caminon tu viros, En el horno de fuego, Ekei, Allí, Esta hijo, Klam, Klauzmos, Klayo es llorar, Gemir, Klauzmos es el gemido, Es el sustantivo derivado, Allí será el gemir, El llanto, Kaiho, Brückmos, Tonodonton, Y el, Brückmos, Brückmos es el, Rechinar de dientes, Es morder, Morder con rabia, O con desesperación, Tote, Entonces, Hoidikayoi, Eklamsusin, Eklamsusin, Del verbo eklampo, Eklampo, Es brillar, Tote, Hoidikayoi, Entonces, Los justos, Eklamsusin, Jos, Helios, Brillarán como el sol, En Tebasileia, Tu patroza utón, Brillarán como el sol, En el reino de su padre, Y termina Cristo diciendo, Frase muy conocida en el evangelio de Mateo, Ho ejon ota, Acueto, El que tenga oídos, Que oiga, El que tenga oídos, Que oiga, Entonces, Nos hemos encontrado con tres parábolas, El hecho de que Cristo utilice parábolas, Ya lo hemos explicado varias veces, Es un recurso pedagógico, Y muy importantemente, Ese recurso quiere que nosotros, Podamos aprender a leer, Que nosotros aprendamos a leer, De una manera diferente, De una manera, Podríamos decir, Plena, Esta realidad del mundo, En el que estamos, Que aprendamos a verlo, Como signo, Del reino de Dios, Y nos ha planteado la parábola, Del trigo y de la cizaña, La parábola, De la grano de mostaza, Y la parábola de levadura, Comparaciones, Que nos ayudan a descubrir, Como el reino de Dios, Obra de una manera, En cierto sentido, Oculta, Misteriosa, Pero al mismo tiempo, Victoriosa, La manera, Misteriosa, Y victoriosa, Como reina de Dios, Ese podría ser el título, De esta reflexión, Muchas gracias, A cada uno de ustedes, Por estar aquí, Muchas gracias, Por unirnos en este momento, De oración y de reflexión, Y que estas palabras, Se hagan plenamente vida, En nosotros, Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén.